Mi voz desafinada suena y mi guitarra la acompaña en este viejo barco azul donde cantaría un blues. Venimos a esta vida un momento a ser parte de una historia que Dios escribió en el cielo y en donde al fin no lo sabremos en este viejo barco azul. Gracias por ver el video. Mi voz, pues la muerte vino a verme y yo también la afrontaré. Si yo sé que he pecado y al infierno quizás me iré. En este viejo barco azul donde cantaré mi blues. Si yo sé que he pecado y al infierno quizás me iré. Si yo sé que he pecado y al infierno quizás me iré. Ya suenan tan inquietas como queriendo ya gritar. Y mi corazón no late en este viejo barco azul donde el viento huele a tumba. También a hueso sin sabor, solamente digo adiós. Si, una lágrima va en tus ojos, espero que sea por amor. Y no por lástima o falsedad, por compromiso o hipocresía. Hoy yo te dejo mi canción. Y solamente digo adiós. En este viejo barco azul. ¡Gol! Solamente digo adiós Solamente digo adiós Solamente digo adiós Solamente digo adiós